Me quiero acercar a tu lado estar Que el cielo sea real y la muerte negar Quiero oír las voces de ángeles hoy Cantando unidos, aleluya Santo, santo, poderoso, gran yo soy Al que es digno, incomparable Poderoso, gran yo soy Me quiero acercar a tu lado estar Al mundo amar y lo oscuro odiar El valle de huesos de revivir Cantando unidos, aleluya Santo, santo, poderoso, gran yo soy Al que es digno, incomparable Poderoso, gran yo soy Tiembla ante ti la tierra Demonios huyen ya Al mencionar tu nombre Rey de majestad No hay poder infernal Que pueda resistir Ante el poder y la presencia del Gran yo soy, gran yo soy Gan yo soy Gan yo soy Gan yo soy Aleluya, santo, santo Poderoso, el gran yo soy Al destino, incomparable Poderoso, el gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy Tiembla ante ti la tierra Demonio, subien ya Al mencionar tu nombre Rey de majestad No hay poder infernal Que pueda resistir Ante el poder y la presencia Del gran yo soy Gran yo soy Aleluya, santo, santo Poderoso, el gran yo soy Al que es digno, incomparable Poderoso, el gran yo soy 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 El gran yo soy